MÚSICA Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer fracito de café. Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. MÚSICA Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... MÚSICA 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 MÚSICA